esta playa fue un basurero por muchos años pero la naturaleza la transformó en algo hermoso no existen dudas de que durante las últimas décadas la contaminación provocada por los seres humanos aumentó enormemente nuestro planeta está sufriendo todo tipo de estragos por culpa de nuestras malas acciones y las consecuencias parecen no tener fin lo peor de todo es que parece que no tomamos conciencia de qué tan graves están siendo nuestras acciones y cuánto daño somos capaces de crear al medio ambiente y todos los seres vivos sin embargo el poder de la naturaleza es tan grande que no deja de sorprendernos la tierra es capaz de sanar sus propias heridas con el paso del tiempo y la vez regalarnos hermosos paisajes como el de las playas de la bahía de usuri en rusia durante muchos años este lugar ha sido un vertedero de la era soviética donde se tiraban botellas de vodka cerveza y elementos de porcelana debido al enorme basurero en que se había transformado la bahía se convirtió en un lugar peligroso e insalubre para los habitantes pero con el correr de los años las cosas cambiaron de manera impresionante este magnífico cambio no se dio gracias a la toma de conciencia ni la acción del ser humano fue la propia naturaleza la que se encargó de limpiar su mar y sus playas haciendo del montón de vidrio algo fascinante las olas del pacífico norte han ido erosionando las botellas rotas en millones de piedras lisas y coloridas fue entonces que la arena de la bahía tomó un aspecto mágico y llamó la atención de todos por otro lado la zona ha dejado de ser un área peligrosa para convertirse en una destacada atracción turística ahora las autoridades consideran este sitio un área especialmente protegida y la llaman playa del cristal su colorido encanto hace que miles de personas lleguen hasta allí cada año y paguen por ver él esta increíble transformación tanto los turistas como los locales adoran ver las miles de piedras preciosas que decoran la playa y que gracias a la acción de la sabia naturaleza hoy se convirtió en uno de los sitios más bellos del mundo te animarías a visitar este fantástico lugar si quieres que te salude en el próximo vídeo voy a saludar a todos lo estoy preparando para todos ustedes ya voy a avisar cuando va a salir el vídeo de los saludos todavía estás a tiempo para que te mande saludos gracias a todos mis amigos de noticias y algo más gracias